¿Eh? ¿Por qué gritas? Este tampoco tiene nuestra cara. Es de tu especie. Victoria, tienes que entender que no todo el mundo tiene tu cara. Pues ellos se lo pierden. ¿Me dejas cargarlo? Está muy bonito. Sí, a ver, agárralo, pero con mucho, mucho cuidado. Sí, sí, a ver. Ay, tú vas a ser mi aliado. ¿Cómo te sientes, amor? Bien, estoy bien. ¿Qué se supone que haces? Ándale, ándale. Él lo hizo solo, ¿eh? Hija, por favor, limítate a enseñarle lo que yo te permita enseñarle. Está bien. Victoria, ¿qué haces? ¿Qué? Le estoy dando una papa frita, hombre. Ni que eso fuera ilegal, no manches. A ver, Dan, no le puedes dar papas fritas. No le puedes dar comida. No le puedes dar nada. Él solo toma leche. Ay, ni que pueda, vaca. No, hija, así es con los bebés. Ay, bueno, está bien, qué aburrido. Bueno, lo voy a llevar a su cuarto. Ahora vengo. Hola, a ver, ¿dónde está mi bisnieto? Ya se lo llevaron a su cuarto, Vita. Pero no me dejan enseñarle nada. No, hija, pues es que con los bebés es así. ¿Estaremos pensando lo mismo? Yo creo que sí. ¿Lo decimos? Dale a la una, a las dos, a las tres. Hay que robárnoslos. Hay que ir por una torta, hay que robárnoslos en la noche, hija. ¿Pero de verdad pretendes tú que yo permita eso? ¿Sí? Sí, pues sí. Hay que llevárnoslo en la madrugada. Hay que enseñarlo a manejar. Dale buena idea. Continuará pendientes de la sorpresa en mi Insta. Hola, Ziqui. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Oye, Ziqui. ¿Cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ziqui? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ziqui. ¿Es en serio? Sí, mira, 10 millones. No te creo. Mi momento ha llegado. Ay, no. Vita, tenemos que hacer algo. Métala en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, sí. Vamos, Vicky. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanitas. Ay, Dios mío. ¿Qué contar? Ay, Dios mío, esto es verdadera tortura. Va el rey David. Hoy por ser. No puedo taparme los oídos. Tengo todas las manos. Ayuda. Te las cantamos a ti. Máteme mejor. Hermana, vengo a pagarte lo que te digo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace año te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, 10 mil pesos. ¿Y a qué los traigo, ten? Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Vicky. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son 100 mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos 10 mil te tardaste 3 años, ¿cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubile? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque pues uno se cansa. Bueno, al menos recuperé 10 mil. Oye, mija, ¿me das 10 para las apuestas? Ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. Es mi cargador, Ricardo. Victoria, por favor, es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso, te presté el mío, pero no lo usas. Ya devuélvemelo. Cinco minutos. Que no, estoy harta de que agarres mis cosas. Te pones mi ropa. Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. Ah, ¿sí? Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ese era tuyo. Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. Ven aquí. Una demonia tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no. Yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad. Que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Vengase, anciana. Una demonia. Te han dado a tu cuerpo. No, 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 no. Tinta. ¿Cómo es posible que ya se adueñó de tres de mis fábricas? Jamás me imaginé que íbamos a tener que enfrentarnos a Ricardo. Estoy dudando de si hice la elección correcta. ¿Te vas a poner de su lado, anciana, después de todo lo que he hecho por ti? ¿Qué cosas, chantajearme y hacerme la vida difícil? Sí, pues sí. Pero te ha ayudado a ser una vieja dura. El punto es que Ricardo está demostrando que tiene potencial. Y no es lo mismo pelear contra cualquier enemigo que pelear contra tu propio hermano. Vengo peleando con mi hermano desde el día en que nací. El día en que yo nací, lo primero que hice fue darle un cocotazo antes de que el doctor me dijera bienvenida, Victoria. Sí, yo me acuerdo que se quería acercar Ricky a conocerte y le hiciste paca. Exacto. Así que muy difícil, muy difícil no va a ser. Bueno, llegó la hora de caerle a palazos a Ricardo una vez más. Me encanta pegarle a mis nietos. Es hora. Pero antes necesito decirte algo. Respira. Enfrentarte a tu hermano es lo más difícil que vas a hacer en la vida después de enfrentarte a mí porque yo soy insuperable. Pero bueno, se necesita valor, ¿eh? No te preocupes, Vita. Tengo el valor justo aquí. ¿Qué hay en esa caja? No te la has despegado desde que llegué. Estás loca. Estoy más cuerda que nunca. Ay, Dios mío, cómo pesa este Santa Claus. Pero bueno, ya traje el adorno que me encargó mi mamá. Ay, voy por agua. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ricardo, tienes que superar este miedo por los muñecos de Santa Claus. No me mires así. Ve por una caja. Ve por una caja. Guárdalo y tu miedo va a pasar. ¿Y dónde lo voy a poner? En el cuarto de Ricky. Ahí es donde más espacio hay. Vamos, Santa. Listo, ya traje la caja. ¿Dónde está? ¿Seguro alguien se lo llevó? No creo que haya salido caminando. Es un muñeco, Ricardo. Es un muñeco. Mejor vete a dormir. Mejor me voy a dormir a mi cuarto. Mejor me voy a dormir. Ay, listo. Ya lo dejé en el cuarto de Ricky. Lo que no sé es qué voy a hacer con estos dos. Los voy a llevar al cuarto de mi mamá. Estoy casi seguro de que este santa me persigue. No, Ricardo. Mejor no me acuesto en mi cuarto. Mejor me acuesto en el de mi mamá. ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuela y yo estábamos jovencitas, nos metimos en una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. Oye. ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte. Te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. Eh, yo bailo súper bien. Dale. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas, te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, ¿tú crees si mi abuela te ha estado robando todos? Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero ¿tú te estabas riendo ahora mismo? ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto, en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar a un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Esa abuela tuya, ¿verdad? Y sí es tremenda. ¿Por qué está parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray. Está bien. ¿Están listas para su prueba número 6, chicas? Estamos 3 a 2 a favor de Ana, ya que en la última prueba decidieron pelearse en vez de responder mis preguntas. Así que decidí dejarlo en un empate. Ok, pero para aclarar, ella empezó. Sí, ya sé, perdón. ¿Cuál es la prueba de hoy? La prueba de hoy consiste en ver cuál de ustedes dos aguanta más tiempo sin comer. Eso es muy cruel, ¿no crees? Pues Ricardo ya lo hizo. Tú me metiste en un clóset por más de 24 horas y no me diste nada de comer y me recogiste cuando ya estaba desmayado. Ay, ya supera, los Ricardo. Esa es la prueba de hoy. Pues obviamente llega Neno, como carbohidratos desde los 5 años. Esa niña necesita terapia, ¿ok? Y bueno, la prueba comienza ahora. ¿Y qué se supone que hagamos estar paradas aquí hasta que nos dé hambre? Pues, algo así. ¿Cómo van, chicas? Yo estoy bien. Cero hambre. Sí, yo también estoy bien. Ok. 10 horas después. ¿Siguen sin hambre, chicas? Sí, sí. Nada de hambre. Ni yo. Absolutamente nada. Ok. 24 horas después. Compré donas. ¿No quieren? Ay, están deliciosas. ¿De qué son? Son de frambuesa. Tu sabor favorito. Ah, ok. No sabía que existían las donas de frambuesa. Se me olvidaba que también compré hamburguesas. Tu cosa favorita, ¿quieres? No, no. ¿No quieren? ¿Ni un pedacito? Pues, yo estoy bien. No sé tú, Susana. Para nada. Ah, bueno. Pues, entonces voy a dejar todo aquí en la mesa por si les da hambre. Las veo al ratito. Se ve bueno todo, ¿no? Sí, se ve bastante rico. Ay, ¿sabes qué? Olvídalo. ¿Acabas de comer? ¿Gané? ¿Gané? ¿Eso significa que yo también puedo comer? Ay, ay. Ay, Dios mío. Tantos años tirados a la basura, pero este es el mejor día de mi vida. Es un cartón. Lo que me comí es un cartón. ¿Qué? ¿Qué se siente que te engañe, Nana? Así como tú engañaste a mi hermano Ricky. Victoria. Ok. Están empatadas. Las veo en la última prueba. Será la peor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, maldita? ¡Te voy a matar! Quiero que lo entiendes. ¡Ah! ¡Oy, tante! ¡Ah! Oye, Vic. Mira lo que me compré. ¡Ah! ¡Cállate! Oro puro. Oro 18. Está bien bonita. Es mi cadena favorita. A ver, déjame ver. Y, Carlos, esto no pesa nada. Esto es oro falso. Esto las venden en el centro. No cuestan ni 20 pesos. ¿Es en serio? Te estafaron, Ricardo. Pero serás tonto. Dime quién te hizo esto ahora mismo que voy a ir contra él. Es una viejita que se llama Panchita que tiene su negocio aquí a la vuelta. Pues ahora mismo va a ver esa Panchita. Ah, caray. Ese negocio es mío. ¿Es en serio, Victoria? Te estaba bromeando. Yo sabía que lo habías comprado ahí. Oro puro esto, eh. Oro 18, mi hijo del bueno. ¡Ah! Me espantaste, Vic. Y también vendo anillos de puro oro. ¿No quieres ir a verlos? Dile que vas de mi parte y que te haga un descuento. ¿De verdad, Vic? Genial, gracias. Ahora voy. Sí, adiós. Bueno. ¿Qué pasó, Panchita? Está bien que te dije que estafes a la gente, pero no a mi gente. Aunque ahí va el Ricky, eh. Va a comprar un anillo. Se lo cobras al doble. Pero tú dile que le hiciste el descuento. Sí, esa es mi ancianilla, eh. Adiós. Ay, es tremendo esta pancha. Escucha, yo me voy a encargar de distraer a todos mientras tú entras por la caja fuerte. El código es 333-445-5556, ¿entendido? Y te llevas todo sin que nadie te vea. A veces se me olvida que eres un bebé. ¿Se puede saber ustedes dos qué hacen? No, nada, aquí. 445-5556-56. ¿Dijo números? Sí, es que lo estoy enseñando a contar. Muy bien, mi amor. ¿Pero cómo? Si él aún ni habla. Es que soy muy buena maestra. Pues, sigue así. Sí. Es hora del atraco. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky, ¿cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. ¿Yo para qué iba a venir? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Ahora vengo, pórtense bien. ¿A dónde vas, mami? Voy al ginecólogo. Ay, pero no tiene ni un año el nuguito, ¿eh? Tú de verdad no pierdes tiempo, mujer. Victoria, solo voy a revisión. No estoy embarazada. ¿Y qué te van a revisar? Pues voy a que chequen que todo esté en orden, que esté bien de salud, todo. Oye, ¿y tú tienes ginecóloga o ginecólogo? Ginecóloga, Victoria, ginecóloga. Aunque de todos modos los ginecólogos son muy profesionales igualmente, pero yo tengo una ginecóloga. Ay, bueno, nada más pregunto. Es que te encanta estar molestando, de verdad. No puede hacer uno absolutamente nada que tú buscas la manera de estar molestando. Oye, pero no te alteres, que se lo pegas al bebé. Que no estoy... Me voy. Y la ganadora del concurso es... ¡Victoria Sotolongo! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, muchas gracias, muchas gracias! Usted se ha ganado un año entero de maquillaje gratis. ¡Ah, maquillaje! ¿Se lo puedo revender? Eh, sí, claro. Usted puede hacer con su premio lo que quiera. ¿Y es lo único? También se ha ganado... ¡Un millón de dólares! Ya la hice, papá. ¡No, no, dispare! ¡Ay, mi reina, preciosa! Tengo que ir a verla. ¡Ay, guácala! Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué sé? ¿Qué quieres? Tenía que verte. Tuve una pesadilla muy fea. Ya no existía el dinero. No, soñé que te... ¿A mí? A mí el que me toques lo hago cachos. No, pero era muy real. Yo vi cómo te disparaban. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. Claro que no. Sí, mira, ten. Dispárame. ¡Ay, de dónde sacaste eso! Dispárame. Vas a ver cómo no me pasa nada. No te voy a disparar. ¡Ándale, no seas cobarde! ¿Que no? ¿Cómo crees? ¡Dale, que no seas miedoso! ¡Que no tengo... ¿Qué pasa, Máximo? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Ay, me dormí y soñé que te disparaba. ¿Cómo crees, Máximo? Soy inmune a las balas. No pienso tener esta plática otra vez. ¿Eh? Ay, ese último universo estuvo padre. ¿En qué universo estamos ahora? Shh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿te comiste mis chocolates? Sí. ¿Y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? Pelea, pelea. Pero yo también voy a pelear contra ustedes. Y yo también. ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo. Son demasiado agresivos. Todos ellos. Universo agresivo. Hola, vengo por ti para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues si no te estoy preguntando, tienes que amarme. ¡Dájame, hermana, tranquila! Tú no te metas. ¡No, tú no te metas! ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atreves. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos. Hola, Vic. Ya llegamos. Hola. ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic. Te voy a buscar un vaso de agua. Sí, muchas gracias. Y un bolillo, pa'l susto. ¿Un qué, perdón? Un bolillo. Un pan. Pa' que se te quite el susto. O sea, ¿un pan de los que se comen? Sí, es un... Funciona. Ah, vale, Ricky. Es que sí me siento súper mal. Ya vengo. Es que sí me siento súper mal. Ay, Ana, ni quien te crea. Ni que me crea qué. Pues tengo que hacer algo al respecto, ya que tú no me quieres ayudar a que regrese conmigo. Pues es que ya tienes otra novia, Ana. Ya te supedó. Déjalo tranquilo. Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé que quien me mandó a asaltar fuiste tú. Yo sería incapaz. Listo, aquí está. Si quieres, ve y recuéstate en la cama de Vic para que se te pase. Ah, vale. Sí, con que no me dejes ahí tus pulgas. ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo un agua con gas. Ah, bueno, ahorita aquí no hay nadie, ¿verdad? No. Susana. Se te juntó el ganado. Hola, papi. ¿Cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? Hombre, mija, yo no le tengo miedo a nada. Yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. Entonces, ¿por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí, a mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre, es en serio, no es broma. No la he visto, por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, 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 ¿cómo estás? Que, que, ¿cómo te ha ido? Que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por, por todo, pues felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco, ¿algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, amiga, ¿eh? ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. Oda, Ziki. ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria, tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. ¡Qué ganas de darte una paliza, hijo! ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo dotaste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo, porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? No, suéltenme, suéltenme. Amárralo, Josué. ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficientes para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! Sápenme los brazos. ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso, yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. ¿Entonces qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Ok, tiene 6 segundos para acabártela. En 3, 2, 1, ya ¿Se puede saber qué hacen? Mi abuela se termina una cerveza en 6 segundos, mira Vámonos No pierdo el toque, ¿eh? Ma, ¿se puede saber qué haces? Mi hija tiene 8 años, no está bien que esté viendo este tipo de comportamiento Ay, como si tú hubieras sido una santa, ¿eh? No ¿Tienes algo que contar, anciana? Muchas cosas No, ¿sabes qué? Yo creo que ya estás pasada de tragos Mejor vamos a acostar Déjala que hable o te da miedo No, mira, yo fui una jovencita Muy tranquila Lo dice la que se acaba la cerveza en 4 segundos, ¿eh? 4 ¿Cómo crees? A ver No, ya, esta conversación se acabó Si me da 100 pesos ropo el récord Ándale, ándale Victoria, ven para acá Ay, ya mejor di Me siento de mal, Victoria Te voy a contar todos los problemas de mi vida ¿Qué? Ni siquiera he dicho nada, Victoria Ay, ni te hagas, Ricardo, cuando llegas Ay, con tus suspiros es para que te pregunten qué tienes Y a mí la verdad es que no me importa ¿Qué te pasa? Claro que no A ver, ¿qué tienes? Es que la vida es muy difícil, Victoria Yo quisiera tener, no sé, 2 millones de dólares en el banco Y tener toda mi vida resuelta ¿2 millones de dólares? Sí, ya sé, es muchísimo dinero Ah, sí, es mucho dinero Yo tengo eso en mi cuenta secundaria Pero bueno, Ricardo, mira, va todo lo que tienes Tienes un trabajo con un pago miserable Pero tienes trabajo Tienes agua No te bañas Pero tienes agua Y tienes comida ¿Sabes qué? Tienes razón, Vic Voy consejo Hay que valorar lo que tenemos Gracias, Vic Sí, de nada Valora lo que tienes, ¿eh? Yo de mientras me voy a las apuestas Porque tengo que hacer más dinero Necesito más dinero Ok, empezamos Animal que empieza con R y tiene un cuerno Victoria Ricardo Ya, déjame Es rinoceronte Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal Ma, por favor, dile algo Ya, Victoria Deja de molestar a tu hermano A ver Segunda pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rucia! Es correcto, Victoria Muy bien ¿Cómo sabes? Es que ella se mudó La es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto O sea, sí es cierto No es mentira O sea, a ver El juego se trata de hacerme miserable a mí Ya basta, por favor, los dos Vamos a jugar bien A ver Tercera pregunta Animal que tarda más en bañarse Y lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo ¿Es en serio, Victoria? Ya deja Ya no juego, me voy ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era Bueno, a ver ¿Cuál era? No, así iba a decir Ricardo Dios mío Ok, empezamos Animal que empieza con R y tiene un cuerno Victoria Ricardo Ya, déjame Es rinoceronte Es que a ti también te pusieron los cuernos, animal No, por favor, dile algo Ya, Victoria Deja de molestar a tu hermano A ver Segunda pregunta ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¡Rucia! Es correcto, Victoria Muy bien ¿Cómo sabes? Es que ella se mudó La es de Ricardo cuando lo dejó, ¿verdad? No es cierto O sea, sí es cierto No es mentira O sea, a ver El juego se trata de hacerme miserable a mí Ya basta, por favor, los dos Vamos a jugar bien A ver Tercera pregunta Animal que tarda más en bañarse Y lo puedo decir, ¿eh? Sí, puedo ¿Es en serio, Victoria? Ya dejó Ya no juego, me voy ¿Qué? ¿Es en serio? Ni siquiera dije cuál era Bueno, a ver ¿Cuál era? No, sí Iba a decir Ricardo Dios mío Ya llegamos Soy lo que le sigue de harta ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó Y no nos dejaron subir al avión Y tuvimos que venirnos en camión Es en serio, pero si les dije que no se podía tomar Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las cuatro décadas Diez décadas dirás tú Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije ¡Vaya ganga! Y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados Ay, caray Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija ¡Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica! Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío Pero bueno, a ver Algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara Que venía de un bote de pasillas, pero no era un genio de la lámpara Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta Es que a esto no hay quien la aguante No hay quien te aguante a ti, más bien No, no hay quien te aguante A ti no hay quien te aguante ¡Venga, no me voy a permitir que tú me dejas a mí! ¡Boda, Licky! ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista ¿Y cómo está? Yo, más o menos No, tú no, el dentista ¡Cicardo! ¿Es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando a la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa No puedo creer que estemos hablando de eso, aparte ya ni siquiera es el mismo dentista Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez ¡Cicardo! Bueno, perdón por preguntar, ¿cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo Tú dime, ¿qué hago? ¿Me cagas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo Bueno, me da gusto que estés bien, y tu dentista también ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir, Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo ¡Ay, Dios mío! Ojo por ojo ¿En dónde está la muchacha más hermosa de este mundo? ¿Máximo? El mismo que viste y calza, preciosa Ya regresamos del rancho, mija Este muchachito me cayó como una onza de oro Tienes permiso de ser su novia A ver, papi, yo no soy novia de nadie Y en segunda, ninguno de los dos me vino a ver en dos meses Bolas de basura Estábamos trabajando en el rancho, preciosa ¿Y por qué hay como mil rosas allá afuera? Son para ti, se llama Ramo Buchón Me lo enseñó tu papá Deja de hablar como norteño, Máximo Ok, perdón, tu papá dice que les gusta más así Sí o no, ¿eh? Caen redondita con el acento Te ves diferente, orejas nuevas, ¿verdad? Y ahora eres rubia ¿Tú te ves igual? Un poquito más sucio, pero igual depende Victoria Eh, pasen a almorzar Hago lo que tú digas ¿Cómo que pasen a almorzar? ¿Tú ya sabías? No entiendo por qué estás tan enojada Ni un mensaje de texto en dos meses No voy a hablar contigo Pero Ahorita se le pasa Inútiles Bueno ¿Se puede saber dónde andas, Victoria? Hola, Vita Estoy en el Polo Norte ¿Por qué? ¿Qué haces en el Polo Norte? Santa Claus se siente muy mal Así que le dije que a cambio de unos chocolates Yo hacía su trabajo Y la verdad es divertido ¿O sea que tú eres la que has estado mandando todos los regalos? Sí, ¿tú crees? De hecho, mira Me acaba de llegar el mío Gracias Sí, de nada Soy la mejor en este trabajo Oye, pero Lo que me llegó es un peluche de un puerco Acá de ahí Entonces, si a mí me llegó este puerquito ¿Eso significa que a algún niño le llegaron mis calzones extra grandes? Ay, Dios mío Entonces, si a mí me llegaron estos bloques ¿Un niño tiene mi talco para el olor a pies? Este, ¡renuncio! Quiero todas las fábricas y máquinas funcionando las 24 horas Necesitamos hacer que todo lo que sea de Victoria pase a ser mío Entendido, joven Ricardo Gracias, Josué Puedes irte De verdad, es que no puedo creer que seas capaz de hacerle algo así a tu propia hermana Lo estoy haciendo por su bien Eso dices porque el Ricardo que hay dentro de ti quiere sentirse bien consigo mismo Pero los dos sabemos que no es así ¿Hacerlo por su bien? ¿Quitándole lo que más le importa que son sus negocios y sus cosas? No lo entenderías, Antonella Tal vez somos hermanos de sangre Pero no crecimos juntos Así que tú no tienes hermanos No sabes cómo es De haber sabido que eras este tipo de persona Jamás te habría buscado Hasta nunca, Ricardo ¿Por qué tienen que ser tan raras? ¿Victoria? Sí, soy yo, Antonella Tengo algo que contarte Josué te está traicionando Está ayudando a Ricardo ¿Qué? ¿Cómo crees? Ese traidor de porquería que no sirve para nada Señorita Victoria Tiene que ser creíble Lo odio Inútil Josué de porquería Bueno, solo quiero agradecerte por ser buena conmigo Y dejarme ser parte de tu vida Aunque al principio no lo hacías Ya no quiero formar parte de la vida de Ricardo No pensé que fuera la persona que es ¿En serio? Ah, bueno, entonces en ese caso vente Aquí estoy con Josué Está de mi lado ¿Cómo no me di cuenta? Estamos armando un plan Y vamos a acabar con Ricky Excelente, voy para allá Hola, Ricky ¿Qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar Y me puse nervioso Y no sé por qué dije una serpiente Ay, Ricardo, estás mal Pero bueno, para tu suerte yo tengo una ¿En serio? Sí Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegas? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos Ay, Dios mío ¿Qué? ¿Y ese qué tiene? Tú déjalo Mejor hablemos mal de la gente Ándale, ándale A celebrar Que ganamos Eso, eso, eso ¿Viste? No perdemos el toque ¿Y estas dos qué tienen? Ganaron una competencia de baile Y me llevaron a mí a participar Pero yo pensé que era una competencia normal Pero eran puros viejitos Ay, mi amor ¿Y fuiste con ellas? Sí, sí Estuvo bonito Bueno, excepto una parte donde una viejita Pues Pues no aguantó los movimientos, ¿eh? Ay, Dios mío Vámonos a otra Bueno, me da gusto que ya se lleven bien Ya no están en edad de estar peleadas Ya están en edad de ser amigas otra vez Porque, bueno, hija Uno nunca sabe, ¿verdad? ¿Estás llorando, Victoria? No, claro que no No, no, pero hija No te preocupes O sea, falta mucho para eso Yo sé que tomas mucho tubita No, no, todo va a estar bien O sea, ya me voy ¿Está bien, Victoria? Sí, ma, no te preocupes Tú disfruta Dale Venga Hola, vikingos Les quería contar que hace poquito Huguito se hizo unas pequeñas rosaduras en la piel por el pañal Y para evitar este tipo de situaciones que siempre pasan Les daré unos tips para cuidar la piel de sus bebecitos Que es muy frágil Primero, cortar siempre sus uñitas O ponerle guantecitos Suele pasar que al tener sus uñitas largas Se rasquen sus muslos y produzcan lesiones en la piel Siempre lleva contigo Bepantene Y aplica una capa en cada cambio de pañal Además, lo puedes utilizar para las fisuras al amamantar Procura comprar productos sin parabenos y sulfatos Y por último, no le apliques remedios caseros en la piel Porque puede ser contraproducente Mejor acude a tu médico y ten tu Bepantene siempre a la mano Espero les sirvan estos consejitos Les mando un besote Los amo Bye Hola, ya llegué Estoy lista para ganar esta prueba Ah, pues ni tan lista Porque yo llegué primero ¿Y alguien sabe dónde está Victor? Están listas para el Big Fier No Más que lista Yo también Eso creen Iniciaremos con la primera prueba Josué, te pones los ojos ¿Qué? ¿Cómo que te pones? No, ¿cómo que te pones? Sean bienvenidas, señoritas Al Monte Everest ¿No nos podías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil El frío es mental Ah, sí, claro Esta es su primera prueba Tienen que escalar esa montaña Y la primera que llegue, gana ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest ¿Quieres luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo Pues que comience el reto A la una, a las dos Ya no puedo más Todo sea por Ricardo Todo sea por Ricardo ¿Es en serio, Victoria? Estás loca Esta prueba está muy difícil No lo van a lograr ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba Punto para la Susana a distancia ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan Voy a votar Ya llegamos Soy lo que les sigue de harta ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión Y tuvimos que venirnos en camión ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las cuatro décadas Diez décadas dirás tú Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije ¡Vaya ganga! Y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados Ay, caray Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino Es de otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío Pero bueno, a ver Algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara Que venía de un bote de pasillas Pero no era un genio de la lámpara Sí, que le cumplió solamente un deseo Y se fue porque dice que ya no la aguanta Es que a esto no hay quien la aguante No hay quien te aguante a ti más bien No, no hay quien te aguante A ti no hay quien te aguante ¡Venga, no me voy a permitir que tú me dejas a mí! Oye, ma Llegamos a los quince millones No manches, hijo ¿Y ya le contaste a tu hermana? No, no la encuentro por ningún lado Pero, ¿sabes qué? Mejor no le decimos nada Porque siempre arma un alboroto Y grita las mañanitas No, hijo, ¿cómo crees? Yo creo que ya no las va a cantar Ya se debe haber aburrido ¿Qué es ese sonido? Ay, Dios mío ¡Victoria! Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tus quince millones Que las cantamos a ti Gracias Bueno Oye, oye, oye Lo que te voy a contar Se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito Porque ya no aguanto más ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada Sale, bye ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie De unos negocios Que estaba yo hablando ¿Cómo que otra vez, mija? Es en serio, Victoria ¿Cómo pretendes Que vaya yo a conquistarte Si siempre estás embarazada, mija? Me espero que nazca tu hijo Porque mientras estás embarazada No puedo coquetear contigo Porque te respeto Pero siempre estás embarazada, mija ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio Lo tuyo y lo mío Se terminó hace muchos años Por el amor a Cristo ¿Entiende? Tú estás saliendo con alguien Y yo voy a ser mamá otra vez Porque tengo novio Es que no, mija Me la pone muy difícil Hombre, ni un año Tiene luguito ¿Cómo creen? Eso es lo que yo le dije Tú, mire A ver, Aurelio Cármate Pero bueno Felicidades Híjole Es que conmigo Nomás tienes a la victoria Yo pensé que yo Era el hombre principal En tu vida ¿Cuándo vas a entender Que lo nuestro ya no? Jamás Jamás Si tengo que criar A tus hijos Yo los voy a criar No me importa Yo no necesito eso Yo ya tengo a su papá Pero yo soy El papá de la victoria Y ella nació primero Es verdad, eso es verdad ¿Qué quieres a cambio, mija? Por tu amor Lo que sea Un carro Un yate Mi casa Mi rancho Aurelio A mí no me interesan Tus propiedades Ay, menos mal Oye, estoy en manos Regalando mi herencia, eh ¿Sabes qué? Me rindo Me rindo Ya me voy Y me voy bien alterado Me voy manejando rápido Porque mi impulso De macho masculino Me lo exige Ay, Dios mío Y yo también me voy Hijos, ¿ya vieron El nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas Que no les gusta De cada uno Y así libramos tensión A ver, Ricky Empieza tú Ok A mí no me gusta Que Victoria es grosera Es gritona Es maleducada Es... Ah, ya las tenías pensadas, eh Es mandona Y es peligrosa Esa última Sí soy, eh A ver, Victoria Y ahora tú A mí no me gusta Que Ricardo está menso No sabe bailar Es un llorón Le ponen los cuernos Está arrepentido Oye, sin groserías No se baña Le huelen las patas Le falla el cerebro Trae pura tóxica a la casa Y se supone Que yo las tenía pensadas No tiene trabajo Vive en la casa de sus papás No se lava ni los calzones Ya basta, Victoria No tiene amigos No aporta nada Es un mantenido Ya me voy Escucha pura música fea No sabe manejar Hija, ya, ya se fue Pero todavía no llegó a las cincuenta Eran cinco nada más Oh ¿Qué nos adivinen Por qué estoy emocionada? ¿Cuál es tu palabra favorita? Probablemente Ya faltan muy pocos días Para que nazca el vito Probablemente 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 Bueno ¿Se puede saber Dónde andas, Victoria? Hola, Vita Estoy en el Polo Norte ¿Por qué? ¿Qué haces en el Polo Norte? Santa Claus se siente muy mal Así que le dije Que a cambio de unos chocolates Yo hacía su trabajo Y la verdad es divertido O sea, que tú eres la que Has estado mandando Todos los regalos Sí, ¿tú crees? De hecho, mira Me acaba de llegar el mío Gracias Sí, de nada Soy la mejor en este trabajo Oye, pero Lo que me llegó Es un peluche de un puerco Ah, caray Entonces, si a mí me llegó Este puerquito ¿Eso significa Que a algún niño Le llegaron Mis calzones extra grandes? Ay, Dios mío Entonces, si a mí me llegaron Estos bloques ¿Un niño tiene mi talco Para el olor a pies? Este ¡Renuncio! Hola, Vic Ya llegamos Hola ¿Qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Pues te digo que la asaltaron, Vic Te voy a buscar un vaso de agua Sí, muchas gracias Y un bolillo Para el susto ¿Un qué, perdón? Un bolillo Un pan Para que se te quite el susto O sea, un pan de los que se comen Sí, es un... Funciona Ah, vale, Ricky Es que sí me siento súper mal Ya vengo Es que sí me siento súper mal Ay, Ana, ni quien te crea Ni que me crea, ¿qué? Pues tengo que hacer algo al respecto Ya que tú no me quieres ayudar A que regrese conmigo Pues es que ya tienes otra novia, Ana Ya te superó Déjalo tranquilo Ay, mira tú, cállate, ¿eh? Qué bien que sé Que quien me mandó a asaltar Fuiste tú Yo sería incapaz Listo, aquí está Si quieres, ve y recuéstate En la cama de Vic Para que se te pase Ah, vale Sí, con que no me dejes Ahí tus pulgas ¿Qué dijiste? Que ahorita le llevo Un agua con gas Ah, bueno Ahorita Aquí no hay nadie, ¿verdad? No Susana Se te juntó el ganado Continuará Bueno Hola, Victoria, ¿cómo estás? Pues ya sabes Aquí toda golpeada Queriendo descansar Y que la gente no me marque Para estarme preguntando Cómo estoy Cuando definitivamente Se sabe que no estoy En mi mejor momento Lo siento Es que es una situación urgente ¿Te acuerdas que Ricardo Te dijo que te estuvieras tranquila? Que él y yo Nos íbamos a encargar De hacer pagar Por todo lo que te hicieron Sí Bueno, pues algo raro pasó Ricardo se enojó mucho Y se empezó a comportar Muy raro Y se fue ¿Me dejó? Ay, Dios mío ¿A qué te refieres Con raro, Antonella? ¿Qué fue lo último que pasó? Pues empezó a decir Que cómo era posible Que te golpearan Que él era tu hermano mayor Que no podía permitir eso ¿Y se puso muy estresado? Sí Mucho ¿Y de casualidad Se le levantó Su ceja izquierda? Pues es una rara pregunta Pero sí ¿Y dices que desapareció? Sí Es lo que te digo No sé dónde está Ay, Dios mío, Antonella Creo que tenemos un problema Ricardo Soy el Ruso No soy mi hermano Sergué Y tu hermana y yo Somos amigos No entiendo Por qué me tienes encerrado aquí Yo estoy de su lado Ruso Los dos sabemos Que mi hermana No tiene amigos Solo enemigos Y como tu hermano Decidió lastimar A mi hermana pequeña Pues a mí me toca Lastimarte a ti Y esperemos que venga Tu rescate Si no No creo que sobrevivas Ok, tengo dos preguntas importantes La primera es ¿Cuál es el plan? Y la segunda es ¿Qué hay en esa caja Que Victoria no suelta En ningún momento? Es un arma muy peligrosa Señorita Antonella Es el arma más peligrosa Que tus ojos van a ver ¿Puedo abrirla? No se lo recomiendo Señorita Esa caja está llena Y suelta Maldad pura Ay Dios Pues que hay adentro En esta caja Antonella Si tanto te interesa saber Hay nada más Y nada menos Que toda mi vida No entiendo nada Ahora sí, Evita Tienes que encargarte De explicarle a Antonella Absolutamente todo el plan ¿Y tú, Josué? ¿Estás listo para la fase 1? Más que listo, Jefa Empecemos con el plan Abajo el riqui bueno Que se hace pasar Por un riqui falso Aunque todos en el fondo Sabemos que eso no es verdad Bueno, no le podíamos Poner un nombre Menos específico al plan Uno más cortito Es momento Vámonos, Josué Hola, mija ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes Ir a ninguna fiesta de Halloween Porque estás aquí en el hospital Pues toda golpeada Decidimos traer la fiesta Hacia ti Y mira, soy tú Hola Sorry mi disfraz Es que no sabía Que íbamos a hacer Fiesta de Halloween Y tuve que pedir algo prestado Y lo único que me consiguieron Fue este sombrero de bruja Eso no es prestado, mija Eso es tuyo Desde hace siglos Hola, Vic Ay, mira Otro más que no se disfrazó No, si vengo disfrazado Mira, traigo mis cuernos Una vez lo engañé, Victoria Una vez Ya supéralo Ay, Victoria ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada ¿Y tú por qué no estás disfrazada Si es Halloween? Ay, bueno Espérame dos segundos Me disfrazé de persona golpeada A la que le rompieron dos costillas Y le dieron una paliza Victoria ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, verdad? Sí, mejor váyanse Ay, bueno Vámonos a otra, Ricky Está bien Al rato te traigo comida Nos vemos luego, mija No, tú, no Tú quédate A ver, di Oda Oda No, mejor sí vete Está bueno Feliz guaguli A ver, Susana Explícate ¿A qué te refieres Con que Ana no lo logró? Pues es que las dos Fuimos a incendiar el lugar De tu enemigo número uno ¿Cómo dijiste que se llama? El ruso, ese Pues fuimos a incendiar su lugar Como nos lo pediste Y las dos entramos juntas Pero cuando yo salí Ella no salió conmigo O sea, me estás diciendo que Ana Puede ser también que se la hayan llevado Es que si el ruso la tiene ¿Por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana La debe estar pasando muy mal Mientras tanto ¿Ahora qué quieres? A ver A ver, o sea Si notas que llevo el día entero Con la misma ropa ¿No me puedes prestar otra cosa? Ten Ropa de nuestro último prisionero A ver, o sea ¿Pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico Yo soy súper ecológica Así de que cuando voy a comprar ropa Y me quieren dar bolsas No las acepto Y meto todo en mi bolsa De piel de cocodrilo australiano En peligro de extinción ¿Obvio es falsa? Sí, seguramente Y otra cosa ¿Me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave Es que ya vi que te la tomas de la llave Pues es la única que hay ¿O sabes qué? Mejor Te encargo un Starbucks Un green matcha Y que le pongan crema batida encima Porfa Leche deslactosada, obvio A ver ¿Si ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé Veste el lugar Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo Pero Sí sabes que eras mi prisionera ¿Verdad? Por eso Tengo muchísimo tiempo libre Y de paso ¿Sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello Te lo podemos arreglar Y que te veas súper elegante Y súper top No, gracias Ay bueno Tú te lo pierdes ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada Eres mi prisionera ¿Puedes avisar dónde estamos Para que vengan a buscarte? Ah Solo quiero checar mi Insta ¿Sabes qué? Ahora vengo Tenemos que buscar la manera De averiguar si el ruso tiene a Ana Sí, claro Ah Tengo que atender Voy a hablar con Chiqui Bueno Hija ¿Me puedes decir cuánto tiempo Tengo yo que aguantar A esta mujer? Me está volviendo loco Pa Solo llevas un día con ella Por Dios Pero es intolerable Solo aguanto un poco más ¿Ok? Ya casi logro nuestro objetivo Ok, pero apúrrate Y si salimos de shopping Te lo ruego Tengo un problema, Vic ¿Qué pasa, Vic? ¿Estás bien? No, es algo muy grave, en verdad ¿Qué pasa? Dime, yo te ayudo Es que me doy cuenta De que cuando cierro los ojos ¡No veo! Ay, Dios santo No, es en serio, Victoria ¡No veo! ¿Pero serás estúpido? ¿Qué? Pues claro que no ves Pues estás cerrando los ojos Es como cuando te duermes ¿O sea, a ti también te pasa? Claro que me pasa, Ricardo Entonces los dos tenemos un problema No, Ricardo Eso le pasa a todo el mundo Pues estás cerrando los ojos Obviamente no vas a ver A veces no entiendo Cómo funciona el cuerpo humano Y yo a veces no entiendo Cómo es que cada vez Eres más tonto Ay, pero tampoco me tienes Que hablar así Es que de verdad, Ricardo ¿Ves las cosas que me dices? A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué tienen? Oye, esto ahorita Sí, Ricardo Está preocupado Porque cuando cierra los ojos No ve Ay, Ricardo Ah, caray, sí, ¿cierto? Hola, vikingos El día de hoy Les voy a mostrar Lo que traigo en la pañalera De Huguito Que considero que es Lo esencial Para todas esas mamis Y papis primerizos Que como yo Necesitan una ayudita Primero Pañales, obviamente Toallitas húmedas Bepantén Para las rozaduras En la piel Yo lo uso también Cuando le cambio su pañalito Varios cambios de ropita Por si ensucia O mancha su ropita Etcétera Toallitas Para su boquita Por si regresa su comidita O babea Un gorrito Y una mantita Para el frío Agua Por si tu bebé Ya está comiendo papillas Un kit De primeros auxilios Y por último Un juguetito Para entretenerse Y divertirse Y bueno Esto es lo básico Y esencial Que opino debe llevar Toda mamá O papá En su pañalera Comenta si me faltó Algo que consideres Importante Los amo Bye Hola Victoria Bye ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No, no Tu fea cara Ay, bueno ¿Qué es aquí? Es que ya sé Que Ricardo Está saliendo Con otra chica Ah, sí La Susana A distancia Sí, esa Susana Y pues No estoy de acuerdo ¿Sabes? O sea, debería estar conmigo ¿Y por qué no vas Y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿Y a mí qué me importa? Pues eres su hermana Quería que me ayudaras ¿Y yo por qué iba a querer Ayudar a un pedazo de basura Como tú que engañó a mi hermano? Pues porque te pensaba Dar dinero a cambio del favor No voy a traicionar a mi hermano ¿Cuánto? Esto No creo que haya una cantidad Que me haga Ay, Dios santo Es muchísimo dinero Entonces ¿Me ayudas o no? A ver ¿Qué quieres que haga? Continuará Hola, mija ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que Como no puedes ir A ninguna fiesta de Halloween Porque estás aquí en el hospital Pues toda golpeada Decidimos traer la fiesta Hacia ti Y mira Soy tú Hola Sorry mi disfraz Es que no sabía Que íbamos a hacer Fiesta de Halloween Y tuve que pedir algo prestado Y lo único que me consiguieron Fue este sombrero de bruja Eso no es prestado, mija Eso es tuyo Desde hace siglos Hola, Vic Ay, mira Otro más Que no se disfrazó No Si vengo disfrazado Mira Traigo mis cuernos Una vez Lo engañé Victoria Una vez Ya supéralo Ay, Victoria ¿Qué? Yo ni siquiera Dije nada ¿Y tú ¿Por qué no estás disfrazada Si es Halloween? Ay, bueno Espérame dos segundos Me disfrazé De persona golpeada A la que le rompieron Dos costillas Y le dieron una paliza Victoria ¿Prefieres que no hagamos La fiesta, verdad? Sí Mejor váyanse Ay, bueno Vámonos a otra, Ricky Está bien Al rato te traigo comida Nos vemos luego, mija No, tú, no Tú quédate A ver, di Oda Oda No, mejor sí vete Está bueno Feliz guaguli Oda Ya llegué ¿En qué universo estamos? Qué bueno Te tardaste Estamos en el universo argentino Aquí todos son argentinos Wow Ahí vienen Vamos a escondernos Ricardo ¿Qué hiciste? Te dije que ya que llegara A funcionar las cosas Donde iban, boludo ¿De qué hablabas, Victoria? Porque dejaste tu mochila Encima de la mía Y aplastaste mis chocolates Y escuchame una cosa A mí no me vuelvas a decir Boludo, ¿ok? Pero ¿Cómo querés que te diga Si vos empezaste? ¿Sabés qué? No voy a hablar más con vos ¿Con vos? ¿Con la voz? No, no Voz en argentina significa tú Ah, ok, ok ¿Sabés qué? Ya no te digo nada Voy por empanadas Y un matecito Ay, ya me dio hambre ¿No tendrá unos taquitos? Es un universo argentino Ah, sí, es cierto Entonces unos choripanes, ¿no? Ándale, sí, sí Pero luego cambiamos de universo Trato hecho Oye Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada, es simplemente un favor ¿Pero qué me vas a...? Pues no te voy a hacer un favor Ya gratis Ay, Victoria Eso de que no haces favores Ya gratis Ya quedó en el pasado Últimamente sí me has estado Ayudando sin pedirme nada Y hasta te has vuelto buena persona ¿Cómo me dijiste perdón? Que te has vuelto una buena persona Ayudas a la gente Claro que no, Ricardo ¿Cómo crees? Cállate Sí o no El otro día ayudaste a la vecina Juana A cargar sus cosas Pues porque es una señora Y estaba muy pesada Ahora vengo No, pero ¿a dónde vas? Pues no sé, Ricardo A empujar a una viejita en la calle o algo Victoria, no tiene nada de malo Que seas buena persona Vuelves a mencionar esa frase Y te juro que vas a conocer Lo mala que puedo ser Pues no te voy a permitir Que salgas a empujar viejitas a la calle Bueno Entonces me voy a tener que conformar con esto ¿Con qué? Sí Ya me siento mejor Joda, mami ¿Qué tienes? Ay, hija Tenía yo que mandar este paquete Pero los de paquetería No me lo quisieron aceptar La empresa no quiso llevarlo Pues ¿qué mandas ahí o qué? Si es algo ilegal Yo te lo puedo resolver, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, que este ¿Qué lleva tu paquete? No, son unos ejemplares De las revistas Que ahora mi jefe quiere sacar Pero no sé si es el peso o qué Que los de paquetería Me trataron súper mal Ah, ¿te he tratado mal? Ahorita mismo lo resuelvo No te preocupes Bueno ¿Qué vas a hacer? Sí, habla Victoria Sotolongo Sí, la mismísima Fíjese que Hija, pero Ay, Dios mío ¿Y ahora? ¿Me iría a meter en un problema? Ya está, mami Listo, ya lo compré ¿Cómo, compraste al trabajador? ¿Cómo voy a comprar al trabajador? Se puede comprar a un trabajador No, no Compré la empresa ¿Cómo, o sea? ¿Y puedo enviar mi paquete? Que sí, mami Que la empresa es mía Puedes enviar el paquete Y cualquier cosa que necesites Cualquier cosa puedes enviar ¡Victoria! ¡Es broma! Por si quieres no es broma Ay, Dios mío Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo Novio Máximo Ah, sí es cierto Mucho mejor A veces no me lo creo ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde Tengo cosas que hacer Solo vine a traerte unos chocolates Y unas flores Ah, bueno Muchas gracias Pero ya vete Que tengo trabajo Ok, adiós ¿Acaso escuché que tu novio Está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal Me puedo deshacer de él si quieres Deja ya los celos Está bueno Ya me voy ¿Para qué eres a soga? Para nada Ok Hola, hermosa ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Me peleé con mi abuela ¿Qué pasó? Ok Bueno Yo traje a la mía Para resolver la situación que se dio Me acabo de pelear con una anciana ¿Eh? No creas que no soy capaz de pelearme con otra No, no, no Ya la cosa está resuelta Tenemos una propuesta ¿Ah, sí? ¿Y ahora cuál es? ¿Que le caiga golpes a tu nieto? No, no, hermosa No es esa para nada ¿Me vas a devolver el restaurante de mi hermano o no? Sí Pero a cambio En vez de dejar a mi nieto Que es el amor de tu vida claramente Tienes que conseguirme algo ¿Qué cosa? Yo puedo conseguir cualquier cosa en este mundo Así que pide por esa boca No es tan fácil, preciosa No, créeme Si lo es ¿Qué quieres? Quiero que tu papá me lleve en una cita romántica ¿Qué? Una vez más La gatita 5000 y tu papi norteño 7 se encuentran No creo que eso sea posible Recuerda Tú puedes lograr lo que sea Y más si es por el restaurante de tu hermano Está bien Me convenciste El restaurante de mi hermano Por una cita con mi papá Tu papi norteño 7 Ay, no puedo esperar a que le digas Sí, yo tampoco Hola mami Ahorita no puedo hablar Vinimos a un tour por el desierto Sí, te quiero, adiós Del lado derecho verán los camellos Recuerden no separarse Ay, mira, un pozo Mija, el guía dice que no nos separemos Bueno, ahí voy Mira, Vita Wow Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena Tomé de más Sí, pura arena Pero me refiero al sol y así Ah, sí, sí, está muy bonito Pero vamos a regresar con el grupo Victoria ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron Le dije que no nos separáramos del grupo Ahora estamos perdidas Pero si vengo siguiendo bien el mapa Ay, estaba al revés Ay, Dios mío Al menos sabes dónde estamos Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija Pues sí, pero casi un bote de pastillas En medio de la nada Lo voy a abrir Marjaban Acá, trae Continuará Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar Para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste Pues mira, yo te puedo conseguir algo Que te va a levantar Pero así, mira Victoria ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí Eh, consíguele chocolate a tu hermano Yo mejor me voy No hablaba de chocolate Hablo de coca ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así Cuando se te baja el azúcar ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo Para que te relajes Supongo que te refieres a un masaje O algo así Hierba ¡Enfermas! La hierbabuena en un testito te cae Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo Y se supone que tú y yo somos las locas Hola, Vita Ay, pero no me grites ¿Tienes resaca? No, no Bueno, sí ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero Por favor no le digas a Victoria Porque se va a burlar Le dijiste a tu novia Que tu ex estaba aquí Sí, le conté que la asaltaron Y la tuve que ir a buscar Ay, mijo ¿Y qué te dijo? Me terminó ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba Pero solo como amigos Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada Promételo Que no le voy a decir, hombre Bueno, voy a ir a pedirle algo Hola, Vic Hola, Siki ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote Pues estaba haciendo unas cosas Y fui a ver a Vita ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada Es que necesito que me hagas un favor ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana Y se enojó No, no, no es eso Ay, Ricardo Es que ya tienes que dejar a tu ex novia Ana atrás Ex viene de excremento Y nadie recoge el excremento Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo Pero me tienes que dar 10 chocolates Hecho Te amo, Vic Muchas gracias Sí, yo también te amo Pero como amigos ¡Vita!